La sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Me gustaría hacer mención que esta semana la sección cumple dos años y primero que nada es un honor estar con Obrador y pertenecer al equipo de la Cuarta Transformación. Siempre agradecida por la oportunidad de luchar desde esta trinchera en contra de las mentiras de la oposición, de ataques y de algunos medios de comunicación que se dedican a desinformar, a mentir y a ofender. También agradecer al poseer de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas quien lidera este equipo todos los días con su compromiso, con la verdad, su disciplina y rigor nos enseña y nos guía. No cabe duda que su trabajo es el reflejo del profundo amor que le tiene a México y no es por nada, pero es uno de los mejores periodistas de México y tenemos el privilegio de que todos los días esté con nosotros. Sé que no solamente hablo por mí, Jesús, cuando digo que te admiramos y reconocemos tu incansable trabajo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.